Muy buenas amigas y amigos, nos encontramos hoy en el Cantón de Mora, uno de los más pujantes y progresistas del país, en compañía del señor alcalde y el Consejo Municipal, así como de las comunidades. Y nada menos y nada más que el Tiquito Vázquez y Hanna Gabriel, Mercedes y yo hemos estado haciendo un trabajo de visita que incluye la devolución de infraestructura educativa y un proyecto extraordinario que vamos a dejar que Hanna y Tiquito nos cuenten de qué se trata aquí en Tabarcia. Es un proyecto muy importante, ¿por qué? Porque se trata de boxeo, el boxeo lo estamos rescatando, lo estamos jalando de abajo, pues Hanna todos sabemos quién es nuestra campeona. Desde ahora queríamos empezar a apoyar a los jóvenes y a toda la comunidad. Este programa que nosotros propusimos es bastante integral, lo que queremos es que absolutamente todas las poblaciones de la comunidad se acerquen y que a través del boxeo puedan canalizar las tensiones diarias, el estrés, queremos sembrar muy bien y queremos que ustedes lo disfruten. Así que muchas, muchas gracias a don Luis Guillermo y a todos por haber creído en nosotros y vamos para adelante. Exactamente, y Tejiendo Desarrollo, por supuesto, está aquí, también en este cantón. Cuando sumamos iniciativas, todos y todas, se multiplican los beneficios y por eso es importante rescatar ideas y sueños de la gente, de las comunidades, pero sumar al gobierno local, la iniciativa privada, al gobierno central, porque al final el desarrollo es una responsabilidad de todos y todas las costarricenses y solo sumando esfuerzos es que vamos a lograr salir adelante. Construimos democracia, gobernamos con honestidad. Que estén muy bien. Mapa de obras Busque Vea Compruebe Mapa.presidencia.go.cr Mapa.presidencia.go.cr